Cómo saber si mi servicio de cable necesita un amplificador de señal Hola amigos, bienvenidos a su canal En este video les voy a mostrar cómo saber si nuestra señal de cable o nuestra red interna Va a necesitar o necesita un amplificador de señal Bien, para saber esto vamos a tener que hacer unas revisiones Hacer unos cuantos chequeos en toda nuestra red de cable Ok, y vamos a comenzar Como bien sabemos, la mayoría de instalaciones son de dos televisores en nuestra casa Pero tienen en su casa 3, 4, 5, 6, 7 o hasta 8 o hasta 10 televisores Tanto analógicamente como digitalmente Pero que es lo que sucede cuando probablemente a partir del cuarto, quinto, sexto o hasta el octavo televisor Comienza a fallar la señal Ya vemos que algunos televisores comienzan a congelarse, a pixelearse o a irse la señal Y en lo que es la señal analógica a verse doble imagen Entonces, vamos a mostrar un video donde sí, aquí va a necesitar un amplificador de señal Ya que va a haber 3 televisores que van a estar con mala señal Ok, y vamos a mostrarlo Bien, aquí vemos en este video Que hay 8 televisores 6 con decodificador y 2 con señal analógica Y de los cuales El cuarto, el sexto y el octavo televisor que lo hemos marcado Vemos que está fallando Ahí se ve Que la imagen se está congelando Y vamos a ver que en la potencia de señal Ahora que aparezca Vamos a ver este Cambios, pixeleo Y la potencia va a comenzar a bajar Y en la señal analógica vemos que doble imagen Ok, entonces aquí sí va a necesitar un amplificador de señal Dado que el problema no es de origen Si, si no el problema es por la cantidad de puntos que hay Bien, otra de las cosas Muy aparte que es por la cantidad de puntos Es el metraje La distancia que hay desde el poste hasta la casa Que también influye bastante en la pérdida de señal Y nos ayudaría mucho si es que en el poste tenemos un amplificador al costado Cerca de ahí Nos puede ayudar a mejorar la potencia de señal Ok, bien A continuación vamos a ver la otra imagen Donde vamos a ver justo acerca del video que hemos visto El poste, una señal de poste con sus 8 adicionales 8 puntos de cable Vemos la señal de cable llega hasta un splitter de 3 Y luego se divide a 2 de 2 y a 1 de 4 Y aquí vemos que en el splitter de 2 Hay una señal que está fallando Y en el de 4 hay 2 Como vemos aquí la falla no es de origen Sino es por la cantidad de puntos y por el metraje Entonces aquí sí el amplificador Que se vaya a colocar Sí tiene que ir en el cable de origen Que es el que ingresa al splitter Ok, pero si nuestra falla de señal Fuese en la salida que sale al cuarto Al splitter de 4 vías Entonces el amplificador iría en ese punto A la salida del splitter de 3 Que alimenta al splitter de 4 Dado que los dos si están ok No habría ningún problema Pero que pasaría si la señal de cable Llegara mal desde el origen Y yo coloco un amplificador Ahí Lo que va a hacer es Va a mejorar un poco Pero no lo va a solucionar En su totalidad Dado que solamente va a maquillar En algo la señal Eso ya le voy a explicar Un poquito más adelante Sí con un ejemplo Aquí para que tengan una idea más clara De cuánto es lo que puede estar llegando Su señal de su casa Les voy a dejar En lo que es las pérdidas del cable Y los divisores Bien Aquí ahora les estoy mostrando El ejemplo que les dije hace un rato Si tenemos una señal Que está mala Sí Desde el origen Sí Vamos a simular que esto es la pista Ok Y yo le coloco el amplificador de señal Como si estuviera solamente esa pista Poniéndole una capa de asfalto encima Ok Que va a mejorar un poco Pero no me lo va a solucionar Dado que En la parte de abajo Como bien sabemos Está todo el deterioro Ok Y solamente va a maquillar Ya Otra de las causas Que también Que me ocasionan Que yo vaya a necesitar Un amplificador de señal Y que Hace que mi señal De cable también baje Es que debemos asegurar Que el cable coaxial Sea RGC Y no RG59 Para evitar Pérdidas en la señal También debemos asegurar Que el cable coaxial No esté empalmado Ni con una unión Tipo F Asegurar también Que los splitters Sean originales Y no splitters falsos O chanchos Como ya hemos visto anteriormente Los conectores También debemos asegurar Que sean los originales Y no los conectores De rosca Para asegurarnos Que no haya juego En las conexiones Bueno Hasta acá es todo Lo que podemos nosotros Apoyar En revisar Dentro de nuestra casa Que obviamente Esto también Lo puede hacer El técnico Que nos va a visitar Cuando reportemos Una avería Luego de eso Viene ya la Revisión externa Que es La parte de la planta Que como dije Eso si ya lo tiene Que revisar El técnico Que va a revisar Nuestro servicio Entonces Él al revisar Nuestro servicio Va a tener Varias consideraciones Y va a determinar Si es un tema De cable O es un tema De planta Dentro de los Probables temas De planta Que puede encontrar Va a ser Los tabs Y dispositivos Saturados Como amplificadores Mal acondicionados Vemos Tabs saturados Con muchos splitters Y una de las causas Principales Que también Puede encontrar Es que El tab No puede estar Saturado Con splitter Pero si puede Tener baja La señal Desde el borne Como vemos En la imagen Cae una baja Señal Entonces Esto obviamente Ya tiene que ir Pasado a planta Para que ellos Solucionen Y recién Ya se colocaría Su amplificador Bueno amigos Espero que haya sido De su De su agrado Y que les haya ayudado Bastante Esta presentación Este video Y no se olviden Denle un like Suscríbanse Y compártanlo Con sus amigos Y en sus redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!